El pescado habla con la luna, el pescado habla con la luna. Ya llegó el pescado, pescado, pescado fresco, fresquito, señor amas de casa. Tenemos pescado para la Semana Santa. Se lo entregamos, listo, listo para cocinar. Acérquese, venga, venga, venga. Ya llegó el pescado, 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 acérquese. Tenemos todo tipo de pescado a buen precio. Además, bien fresquito, del mar a su mesa. Pescado, pescado, compre el pescado. Aproveche que estamos cerquita. Para esta Semana Santa, hoy toca pescado. Claro que sí, pescado, pescado, fresco, fresquito, venga, acérquese. Tenemos pescado nutritivo y saludable, amigo, amiga, familia. Ya llegó el pescado para preparar ricos platos ahora en Semana Santa. Compre el pescado, 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 fresquito y listo para cocinar. Acérquese y escójase. ¿De cuál le damos? Venga, venga, venga. Tenemos variedad de pescado al mejor precio. Acérquese. Ya llegó el pescado, 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 fresco, fresquito, señor ama de casa. Tenemos pescado para la Semana Santa. Se lo entregamos, listo, listo para cocinar. Acérquese, venga, 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 venga. Ya llegó el pescado, 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 acérquese. Tenemos todo tipo de pescado a buen precio. Además, bien fresquito, del mar a su mesa. Pescado, pescado, compre el pescado. Aproveche que estamos cerquita. Para esta Semana Santa, hoy toca pescado. Claro que sí. Pescado, pescado, fresco, fresquito. Venga, acérquese. Tenemos pescado nutritivo y saludable. Amigo, amiga, familia. Ya llegó el pescado. Para preparar ricos platos ahora en Semana Santa. Compre el pescado, 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 fresquito y listo para cocinar. Acérquese y escójase. ¿De cuál le damos? Venga, venga, venga. Tenemos variedad de pescado al mejor precio. Acérquese. Ya llegó el pescado. Pescado, pescado, fresco, fresquito, señor ama de casa. Tenemos pescado para la Semana Santa. Se lo entregamos listo, listo para cocinar. Acérquese. Venga, venga, venga. Ya llegó el pescado. Pescado, pescado, acérquese. Tenemos todo tipo de pescado a buen precio. Además, bien fresquito. Del mar a su mesa. Pescado, pescado, compre el pescado. Aproveche que estamos cerquita. Para esta Semana Santa, hoy toca pescado. Claro que sí. Pescado, pescado, fresco, fresquito. Venga, acérquese. Tenemos pescado nutritivo y saludable. Amigo, amiga, familia. Ya llegó el pescado. Para preparar ricos platos ahora en Semana Santa. Compre el pescado. Pescado, pescado, fresquito y listo para cocinar. Acérquese y escójase. ¿De cuál le damos? Venga, venga, venga. Tenemos variedad de pescado al mejor precio. Acérquese.